Yurban Project es una academia que en la ciudad la conforman grupos de baile que contribuyen al fortalecimiento y formación de talento joven en Barranca Bermeja, no solo para el baile sino también para la música y el canto. Es una febre, nosotros lo llamamos la febre de Yurban Project porque ya muchos jóvenes llegan que escuchamos de Yurban Project, actualmente hay aproximadamente 30 personas ya inscritas y que están asistiendo a las clases los sábados a las 5 de la tarde en el SPC. Y precisamente Yurban Project por estos días de descanso abre programa vacaciones recreativas para jóvenes adolescentes que deseen divertirse en su tiempo libre explotando habilidades. Son las vacaciones que se van a iniciar a partir de la otra semana, todos los días, dos horas de baile, solo baile, donde las personas pueden ir, relajarse un rato, hacer ejercicio, entonces todos los jóvenes están cordialmente invitados ahorita en estas vacaciones a que se acerquen. Acérquense al cuarto piso del Centro Popular Comercial CPC desde hoy a las 5 de la tarde, disfruten y diviértanse con Yurban Project.